Música Como decía a todas las personas pensionistas y de ahora, y los que todavía no lo son, que están aquí apoyando esta movilización, es una acción más, como sabéis, que estamos llevando a cabo para decirle a este gobierno que las cosas así no pueden ser. Que estamos defendiendo el sistema público de pensiones, que es el sistema público de pensiones de hoy, que nos afecta a las personas jubiladas de hoy, con esta misera subida del 0,25, que el señor Rajoy, como sabéis, ayer tuvo la oportunidad de cambiarla. Y nada, se ha enrocado de nuevo en su reforma, una reforma que nos siga recortando nuestros derechos. Derechos que se han ganado las personas pensionistas de este país con su contribución solidaria a que tengamos este sistema público de pensiones. Y todas las personas que estamos aquí han defendido con sudor, con sangre, con lucha, con sacrificio, con muchísimo trabajo, para poder mantener uno de los pilares fundamentales de este estado de bienestar, que es el sistema público de pensiones. ¡No queremos el dinero que se lleva de dinero! ¡No queremos el dinero que se lleva de dinero! Las pensiones deben ser una prioridad y es una prioridad de los políticos que están en el gobierno. Debe de haber un aumento proporcional al IPC y las pensiones deben de asumir. Simplemente yo creo que hay que hacer una revisión de la ley de pensiones y bueno pues siguen habiendo muchas pensiones precarias y estamos por la labor de trabajar y seguir solicitando esa revisión de las pensiones. Es evidente que la reforma laboral introducida por el Partido Popular está haciendo los tragos. Además en 2023 se va a introducir toda la generación del baby boom al sistema de pensiones y hay que paliar como sea de manera inmediata este déficit que está teniendo el sistema de pensiones en España. Así que esperamos que el gobierno de España y que el señor Mariano Rajoy rectifique y ponga una solución encima de la mesa para paliar ese déficit estructural que está teniendo el sistema de pensiones y que está peligrando el sistema de pensiones. En la defensa de las pensiones yo pienso que tenemos que salvaguardar todo el potencial que ha tenido España por estas personas que han luchado desde su juventud para ahora cuando llega la última etapa de su vida y que pueda tener unas pensiones justas, adecuadas, que permitan poder llegar con la dignidad que se requiere en esta etapa de la vida. ¡Somos mayores, no gilipollas! ¡Somos mayores, no gilipollas! ¡Somos mayores, no gilipollas! CC por Antarctica Films Argentina